apreciados suscriptores cordial saludo bienvenidos a su canal noticias bomba les invitamos a seguir nuestro canal para que no se pierdan ningún vídeo el comediante diego camargo reveló la verdadera razón por la que no ha podido forjar una gran amistad con su colega la comediante lis pereira quédense hasta el final del vídeo para que se enteren de todos los detalles diego camargo es uno de los comediantes más reconocidos del país su participación en masterchef celebrity fue una de las más halagadas por los televidentes y usuarios en redes sociales gracias a su buena actitud su gran personalidad y sobre todo sus excelentes preparaciones que lo llevaron a ser parte del grupo de los finalistas del reality luego de su salida el comediante aprovechó para contar algunos detalles de la competencia y la manera en que vivió esa experiencia en una entrevista con diva rebeca personaje interpretado por el periodista omar vázquez diego camargo sorprendió al revelar que no es amigo de algunos famosos con los que estuvo en el reality culinario y en comediantes de la noche entre ellos su colega lis pereira recordemos que ella es actual pareja de ricardo quevedo aunque afirmó que aunque no son los más amigos si han tomado caminos diferentes que los han llevado a ser competencia en algún momento terminamos enfrentándonos tratamos de simpatizar pero también hay cosas de escenario hay un par de escenas en los camerinos de decir quién es la estrella hoy tú que eres el viejo o yo que soy la nueva confesó el comediante sobre su relación con la finalista de masterchef celebrity de igual manera diego reveló que en comediantes de la noche programa de humor que él dirigió también existieron algunos inconvenientes con varios colegas luego de que él tomara una decisión drástica tuve una pelea con los comediantes porque fui honestamente abierto y correcto y terminé comediantes y nos metimos en una pelea afirmó así mismo señaló que también dio por terminado un canal de youtube donde una persona desconocida grababa subía todas las rutinas y recibía todo el dinero por las reproducciones yo lo acabé y a mí mis compañeros comediantes siempre me cobraron que lo acabé no somos enemigos pero siempre hubo como un sin sabor narró en la entrevista el comediante gracias por ver este vídeo no olvides suscribirte darle like y compartir